¿Sabés que estaba mirando la página de Wikipedia de Ruby Torres? El presentador ese de Art Attack. Ah, sí, el de Art Attack. Me decían cabezotas por el macaco ese de Art Attack. Desbloqueando el cajón de los traumas. No me lo acuerdo. Me acuerdo de él y que había uno que era como callado, que era mudo, o sea, que no hablaba. Había como cosas así súper maximalistas y la cámara de arriba lo tomaba. ¿Te acordás? Claro, ese es el... Sí, no sé, el artista, no sé cómo Garcha le dice. ¿Viste uno que hay que es como un pintor famoso que hace obras pero son sin firmar? Ahí tiene un nombre el tipo. No se sabe quién es. Es el que hace el de la nena que se le escapa el globo, que es un pintor de arte callejero. Bueno, no sé por qué hay una teoría en internet que dice que ese de Art Attack es ese pintor. ¿Rui Torres es el que se murió y que está vivo o el otro? No, no. Ah, y también hay una teoría de que Rui Torres está vivo, la leí el otro día. ¿Qué ganas que tienen de que Rui Torres esté vivo? Bueno, sí, la teoría es que está vivo y como que se fue con otra familia o algo así. Tenía un Facebook y todo, y tenía un traje beige puesto en el Facebook. Bueno, ahora me matan por decir la teoría de Rui Torres. Porque después de que encontraron el Facebook, tipo, desapareció. Rui Torres, desapareció. Desaparecido. La teoría de que Tupac está vivo. Bueno, si está vivo, ¿qué me llamas? Yo creo que Tupac está escuchando este podcast. No, pero aparte, mirando la página de Wikipedia, le ponen todas las flores. Fue el mejor alumno de no sé qué. Se graduó de no sé qué tanto. De psicología, de arte, de cosas. Tú, entre los cuatro mejores. Como que, bueno, pará, yo entendí. Bueno, pará, yo entendí. Vos también querés que se gradúe de Tupac anocha. No, no me gusta Rui Torres. Yo pensé que estabas hablando de Tupac. No era feo, Rui. Era como... Creo, no quiero sonar clasista. ¿Te gustan las películas de Navidad? Ah, sí, me encantan. Ya está, esa es toda la interacción. Bueno, es que pensé que me estabas tirando el pie específicamente porque sabías que me gustaban las películas de Navidad. Me gustan mucho las películas de Navidad. Algunas de mis películas favoritas de TV y Movies son películas de Navidad. Ok. Esa de Emilia Clarke, yo no la vi, pero quiero preguntarte si la vi. ¿La de Emilia Clarke, la del cuadripléjico tetrapléjico? No, ya hablamos de eso. Es una película de Emilia Clarke de Navidad. No, no la vi. No sabía que era una película de ella de Navidad. Emilia Clarke es ella, ¿no? Por las dudas. Sí. Bueno, no vi la película. Y dice, soy Emilia Clarke. Soy Emilia Clarke, y esto es Disney Channel, y dibuja el ratoncito. Parecen unos huevos. Yo en realidad estoy dándote el pie, porque va a salir una película de Navidad, y capaz... Imagínate a los seis de High School Musical. Ponele. O sea, a los seis principales, no al resto. Sí, ponele. ¿Cuál te parece él o la más insignificante? ¿Él o la más insignificante? La morechita. Bueno. ¿Ella? Pero porque a Corbin Blue... Corbin Blue, llamame al ser. Siempre me gustó más Corbin Blue que Saquefron, así que... Qué hombre Corbin Blue. Ahora no tiene rulos y para mí perdió todos los poderes. Tamina, Monique Coleman y Corbin Blue van a estrenar... O sea, van a hacer una película, una comedia romántica de Navidad. Ellos juntos. Y Corbin Blue no tiene rulos. Está como una persona normal, sin poderes. Igual las películas de Navidad, vamos a decir la verdad. O sea, las que son TV movies siempre son medio bajo presupuesto. O sea, la historia siempre es una cagada. Una mierda. Vamos a decir... Bueno, alguna de mis películas favoritas son películas de Navidad, porque yo reconozco que alguna de las cosas que me gustan son cagadas. Ponele. Voy a hablar con un ejemplo. Christmas in Boston. Me encanta. La amo. La premisa es excelente. Conoces a un hombre por internet y se empiezan a intercambiar cartas. Conoces a un hombre por internet y se empiezan a intercambiar cartas. Hoy en día, Instagram. Claro. Y entonces, él tiene que ir a una convención de juguetes. No sé qué era. ¿Un duende? Bueno, era un periodista. Tiene que ir a una convención de juguetes a la ciudad donde vive ella. Y todas las cartas las cierran con... Algún día nos vamos a ver. Los dos vivimos bajo la misma luna. O alguna pelotudez por el estilo. Bueno. Está. Entonces agarran. Y la mina... La mina es Marla Sokolov. Que es tipo... No la ubicas. Tiene un millón de películas de TV movies. Es tipo... La reina de las TV movies. Bueno, no importa. O sea, la estoy viendo acá en Google, pero la verdad... No me acuerdo. No importa. La mina es Marla Sokolov. Y el loco es Patrick J. Adams. El de Switch, pero no Harvey. Hola Harvey, llámame al cel. El que está casado con Troian Belisario, la de Pretty Little Years. La mina agarra y piensa... Ay no, tipo, me da cosita decir que soy yo. Y le dice que es la amiga. Y el loco también dice que es un amigo de él. Porque también le da cosita decir que es él. Y mandan a los dos amigos en una cita. Haciéndose como los que... Ay sí, yo soy Pepe. Ay sí, yo soy Juana. Bueno, sí. Coger, 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 coger. Porque los amigos no se cortan ni un pelo. Dicen... Ah, este es con el que estaba chateando a mi amigo. De una. Yo le chupo la pija. Se ponen ahí a chupoñar en el cine. Y después están tipo... No, ¿por qué me chupoñé con el que agarro? Y mi amiga estuvo hablando ocho años por internet. Bueno. Y en esa, en la convención de juguetes, se pechan... Eran cartas, ¿no? Internet. No sé. Creo que era internet. Pero el internet de pedales. Ese que te lleva un mail cada tres meses. No sé. Es una película medio como del 2004. Entonces agarran. Se pechan en la convención. Y él se da cuenta que ella es la mina. Y agarra y dice... No sé por qué carajo te escondés, hija de puta. Si estás bastante bien. Bueno, no se lo dice, pero lo piensa. Y entonces entra a ser como... Como amiguito así de ella. Tipo... Amiguito. Y entonces agarra. Y continúa tipo con sus cosas. Y al final de la película, ella está tipo... Ay, me gusta mi amigo de internet. O me gusta este hombre de la vida real que conocí. Y él le dice... Soy las dos personas en una. Soy Hannah Montana. Esto de sonido. Sí. Le canta la canción de Hannah Montana. Y se besan. Le dice... Estamos los dos bajo la misma luna. Y se dan un beso. Dios. Yo no puedo creer en el nivel. El nivel. Y es... Literal que es una de mis películas favoritas. ¿Tu película favorita? La conté muy mal. ¿De TV Movie en general o de Navidad? No. De TV Movie en general. Es una película muy buena. Esa. Holiday in Handcuffs. Y My Fake Fiancé. Y también me gusta una que se llama Play the Game. Pero esa no es de Navidad. Y My Fake Fiancé tampoco es de Navidad. No importa. No, es verdad. Pero... Pero siento que es muy decadente esa película. My Fake Fiancé. Ay, a mí me gusta. O sea, siento que el punto de las TV Movies es ser un poco una cagada. Y está, tipo... El loco o ella era judía y le pide que besa... Le pide... Uno van a acompañar al padre... O sea, van uno a la casa de los otros. Le pide que se circuncide. No. Pero se va a quedar a la casa y así. Bueno, tal vez es una... Esta vez es una cagada. Igual la introducción era de otra, pero la otra no era navideña. Hay una que se llama One Small Hitch. Está en Google. En Google. En Google. Es obvio que está en Google. En YouTube. Está en YouTube. ¿Qué es lo que se llama?